Este martes 3 de febrero, una noche muy especial de Roots y Reggae, el gran Pablo Moses se despide de Lima en un concierto íntimo, solo para conocedores. Sí, Pablo Moses y Reggae All Stars en el Dragón de Barranco, en una noche memorable que no te puedes perder. El Dragón, Nicolás de Piero, la 168 Barranco. Mayores informes en www.eldragón.com.pe o al 998369109. El Dragón, donde la música vive. ¡Gracias! ¡Gracias!